¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos otra vez a mi canal. Si digo otra vez porque acabo de grabar un vídeo, que es el vídeo del medio look que veis, ¿vale? Bueno, es un vídeo de optimizado maquillaje. Y nada, ahora os quiero enseñar unas compritas que hice ayer en Mercadona. Sobre todo porque hay alguna que otra novedad. Por lo menos novedad para mí porque yo no la había visto antes. Lo primero que os voy a hacer es lo que llevo en los labios. Y es este porque es un labial muy potente. Es este Melted de Too Faced, del tono Candy. Este me lo regaló Luchi junto con unas velitas que hace ella, como la que veis ahí detrás. Esa tan llamativa. Que nada, fue una sorpresa muy bonita y muy agradable. Y Luchi, bueno, ya lo sabes y te mando un beso muy muy fuerte desde aquí. Y nada, es un labial que la verdad es que tiene una pigmentación altísima. Transfiere, eso sí, transfiere. Aunque queda una textura bastante mate, pero sí transfiere si te tocas y esas cosas. Y la única pega que le pongo a este tipo de productos es el dispensador. Porque como lo veis así de esponjita para la hora de aplicarlo. Si fuera un color nude, pues vale, a lo mejor o no tuviera tanta pigmentación en un tipo gloss, por ejemplo, no pasaría nada. Pero en estos labiales que son tan pigmentados, yo creo que todo el mundo se queja de lo mismo. Que si Too Faced hubiera puesto otro tipo de aplicador, bien en puntita o en vez de ser así con un tipo pincel, tipo esponja. Creo que hubiera sido mucho mejor, pero bueno. Que nada, que el color la verdad es que es precioso. Es precioso. Bueno, ahora sí que paso con las compritas que hice ayer en Mercadona. Bueno, me apetecía enseñároslas. No es nada del otro mundo, pero bueno, porque lo veáis y ya está. Me compré, voy a empezar por champú. Me compré un champú que nunca había probado. Y me vais a contar abajo en la cajita de información. Bueno, yo tengo raíces grasas y puntas secas. Puntas, de medios a puntas secas. Y tengo el cabello bastante fino. Entonces me he comprado este del Bive porque me gusta irlo intercambiando con los de Lash. Con el oceánico que es el que estoy utilizando ahora mismo. Porque el oceánico me limpia muy bien el pelo, pero sobre todo, y la raíz del pelo me queda estupenda, pero me tiende a resecar un poco. Entonces me gusta irlo intercambiando con este tipo de productos que se llevan silicona. Para que digamos que quede el pelo un poquito más sedoso. Aunque ya sabemos que no es real, pero bueno. Y me he comprado este de aquí, el Bive de L'Oreal. Este contiene 300ml, voy a decir 400ml, no son 300ml. Y el ticket, le tengo aquí. Y el precio del champú ha sido 2,80ml. No sé el precio que tendrán en otros supermercados, pero bueno. Es un creador de densidad en el pelo. Ya veremos a ver qué tal. Lo siguiente que me he comprado, y esto si era nuevo, es este desodorante. El otro creo que era el Cherry Blossom, que es el del tapón Fuchsia. Que no sé si lo he utilizado yo, también me gusta mucho. No lleva alcohol, por eso me gusta, aunque sí lleva aluminio. Eso también lo tengo que decir. Y es un desodorante de spray anti-mancha. Y este de aquí huele genial. Si os gustan... Yo creo que en verano me gustan más utilizar los desodorantes en spray. Y en invierno me gustan más los de Rolón. Será por el frío o por lo que sea. Y nada. Oler huele muy bien. Y como el Fuchsia ya lo he comprado varias veces, yo volví a probar este. Y este me ha costado 1,35. ¿Qué más? Bueno, he comprado una cosa aburrida, pero necesaria para mí. Un gel de alcohol. Para tener aquí encima, porque me gusta siempre echarlo. Aunque también tengo ahora mismo este que me compré en... Lo diré, en Primark. Pero lo suelo llevar en el bolso. Entonces, nada. Me gusta siempre tener aquí uno para desinfectarme las manos antes de maquillarme. Y el gel de alcohol ese ha costado 1,87. Ahora pasamos ya a lo interesante. Bueno, no. Tengo para ti otra cosa que no es nada interesante, pero por si acaso le interesa. Son unas bandas faciales depilatorias que yo las suelo utilizar para el labio superior. Y nada. Esto cuesta... ¿Un euro? Sí, un euro. Compro estas porque son las que me pillan a mano. No tengo, la verdad, ninguna especialidad. O sea, ninguna predilección por ninguna marca en particular. Ahora paso a... Bueno, tengo una crema de manos por aquí también que me hace falta para el bolso para reponer. Es de edad. Nunca la he probado, no sé. Pone que es nutritiva, que suaviza las manos ásperas. Y yo como las manos son super y super mega secas, pues me he comprado esta. Esta vale dos euros, es cara. Cara para las otras marcas que hay allí de Deli Plus. Y contiene 75 mililitros. Pero es que yo mis manos son un poquito especiales. Y necesito una crema de manos que la verdad me haga algo. Luego he vuelto a reponer este quitasmalte instantáneo de Deli Plus. ¿De dónde va a ser? Pero bueno, este contiene 40 mililitros y siempre me gusta tener un bote en casa para las prisas. Este me ha costado dos euros, ¿vale? Y lo he comprado muchas veces. Normalmente siempre suelo tener un bote, pero bueno, hace tiempo ya que no lo reponía. Porque estaba intentando gastar el que tenía ahí. Y nada, ya que he ido, pues lo repongo. Otra cosa que he repuesto han sido las láminas estas faciales antibrillo. Porque yo las que tengo por ahí tengo un paquete de hace mil años, que no sé ni dónde andará. Seguramente que en algún bolso de la última boda, bautizo o comunión que haya tenido. Porque yo en casa si vengo y me retoco, pues me suelo coger un tisú y quitarme el exceso de grasa. Este me gusta más para tenerlo en el bolso. Y yo como en el bolso de diario normalmente no suelo llevarlo, pues nada. Pero lo voy a tener que meter porque hay algunos días que no vengo a casa a comer y la verdad es que me haría falta. Contienen 50 unidades y estas valen 4 euros. Las voy a abrir. Bueno, pues si no sabéis algunas que no sé, no todo el mundo tiene por qué saberlo, ¿no? Estas láminas son como una especie de... Voy a sacar una. Mirad. Son como una especie de papelillos como de fumar, como yo os digo. Son súper finos. Y lo que hace es que te lo pones... Yo es que me acabo de maquillar ahora, entonces mucha grasa no creo que saque. Y así todo se nota algo. ¿Veis que es oscuro? Si queda transparente porque esto me va impregnado como una especie de polvo, de arroz o yo no sé. De alguna cosa así. Lo que hace es absorber la grasa y luego ya te puedes retocar. Porque no hay cosa peor que retocarte encima de la piel con el exceso de grasa. O sea, primero te retiras el exceso de grasa y luego ya si quieres te reaplicas el polvo o colorete o lo que sea. Y nada, pues he comprado las toallitas estas. Y luego de maquillaje me he comprado... Voy a dejarlo mejor para el final. Me he comprado un esmalte de uñas de estos de efecto gel de Deli Plus. Este de aquí. Es para manicura francesa. Aunque yo no me suelo hacer manicura francesa porque como normalmente las uñas siempre las llevo bastante cortas por haberme las mordido. Y no me gusta cuando me van creciendo. Además, ya os lo he contado en algún tag yo creo. Pero yo cuando tengo las uñas ya a una... Con una largura específica me pongo de mal humor. Y me las tengo que cortar. Sí, son manías tontas pero es lo que me pasa. Entonces cuando tengo las uñas para hacerme la manicura francesa es cuando me las tengo que cortar. Entonces nada. Pero para llevarlo así solo me gustaba bastante. Sobre todo ahora en este tiempo. Y es el tono... Pues no lo pone. Sí, el 671. No os lo voy a enseñar el tono porque... El número porque es muy pequeño. 671. Y por último, y esta es la novedad que yo no había visto antes. Lo mismo está de tiempo yo no me da cuenta porque... Siempre voy con prisas cuando voy a comprar a Mercadona. Y ayer que iba con un poquito más de tiempo me enredé a pasearme y a toquetear en el stand de maquillaje. Y es esta máscara para cejas. Que no me la he puesto ahora porque como he aplicado... Me he aplicado el producto que he utilizado para el... Para el vídeo de optimizar tu maquillaje. Que pues no me lo he podido aplicar. Pero bueno, ya lo utilizaré en algún look y lo vais a ver. Seguro. Nada, es esta máscara. Tiene el cupillón. Quiere imitar. Imitar lo digo porque es pequeñito, ¿vale? Al de Benefit. Que no tiene nada que ver porque el de Benefit yo creo que es mucho más pequeño todavía. Pero bueno, que es así pequeñito. Porque las marcas que tienen este tipo de fijadores como por ejemplo Catrice. Es más grande. Aunque el de Essence que lo tenía yo en mi Weasley's. Es también así de pequeñito. Pero bueno, ya que me he comprado este. Hasta que no termine este no me voy a comprar el de Essence. Y nada, es la máscara de pestaña. Ya lo utilicé anoche. Cuando vine a casa me desmaquillé una ceja y me lo apliqué. Tarda un poquito en secar. O sea, no es como otros productos para cejas que enseguida se seca. Tarda unos minutitos en secarse. Pero una vez que se seca queda la ceja súper tiesa. O sea, que no se te van a mover los pelos. Y el precio de la máscara de pestañas son de 4€. De la máscara de pestañas, no de la máscara de cejas. Son de 4€. Así que nada. Que esto ha sido todo. Un vídeo cortito. Solamente quería enseñaros las cosillas que he comprado. Pero bueno, tampoco era... Lo interesante realmente era la máscara de cejas. Y ya os lo enseñé ayer por Instagram también. Que por cierto, si me queréis seguir por Instagram o Facebook. Creo que tengo abajo en la cajita de descripción los enlaces. Por si queréis seguirme por ahí. Que hay veces que os pongo alguna cajilla sin necesidad. Así que no sé que me despido. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un besito. Adiós.